En la novena Festival Internacional de Poesía en Pereira, este año con la imagen del poeta Juan Carlos Mestre hemos escogido como bandera unos versos finales de uno de los poemas últimos de don José Manuel Arango que hacen parte de la construcción de su himno al sol. ¿Cómo no he de alabarte yo que tengo entendimiento? ¿Cómo no he de arrodillarme en esta piedra para hacerte salemas? Aunque los pájaros burlonamente me sirven, aunque me ladren a libre estado mi pelo. Don José Manuel Arango solo tuvo ocasión de encontrarse una sola vez en la vida con este proyecto hacia el año 99-2000 y eso fue suficiente como para sentir su estímulo, sentir su generosidad y de toda la corriente intelectual que él lo animaba. Nos complace mucho que su nombre, su obra, siga alimentando la aventura y la exploración de este festival y quizás por eso queríamos que un encuentro tan especial como el que nos reúne fuera un pretexto para ser lo presente. Nos acompaña el maestro William Ospina, conocido por todos. Yo me he esforzado mucho porque sea parte de nuestra vida cotidiana y lo traemos una, dos, tres, cuatro veces al año. Yo le he prometido que si me gana el baloto va a tener un apartamento en Pereira. Ojalá, ojalá me lo haces. Vamos a ver. El maestro siempre ha sido muy importante para este festival. Es casi que limitado de cabecera de cada lista de autores que nos acompaña y siempre motivado por el esfuerzo de su reflexión y de su generosidad intelectual. El tema que nos reúne es José Manuel, el poeta José Manuel Arango, nuestro tema de conversación. Él nos ha regalado una conferencia que se va a escuchar por primera vez en este escenario y quizás porque las sorpresas de la vida son así de capuchosas y nada casuales. Nos acompaña en esta reunión su esposa, doña Clarita, uno de sus mejores amigos, don Guillermo Baena, su hija, Teresa de Isabel Arango, su yerno, el amigo del yerno, los admiradores, todos acompañan al cabrón José Manuel Arango. Y este es un motivo para que esta noche sea lo más especial de mundo. Entonces, debo en compañía al maestro José Manuel Arango, a doña Clarita con mucho cariño esta recordación del maestro. Don Guillermo Baena. Muchas gracias. Muchas gracias también, por supuesto. A todos ustedes por su presencia y a la alianza por su hospitalidad. Clarita me alegra muchísimo verla después de años que no nos veíamos y a toda la familia y a la que hicieramos, por supuesto. Voy a leer un texto que he escrito, evocando algunos de los momentos de lectura de José Manuel Arango, gran poeta y gran amigo. José Manuel Arango y el paraíso del instante. Debajo de las calles de su ciudad, él siente el dibujo de las montañas. Debajo de la belleza de las pieles, siente la firmeza de los huesos y la persistencia de las generaciones. Detrás de los hábitos y las repeticiones de la vida, sabe hacernos sentir la sustancia de mitos que sostiene todo lo que existe. José Manuel Arango se ha soltado a caminar por el mundo de Wittmann, ese mundo minucioso y feliz que puede prescindir de la vención de los dioses porque está hecho todo de divinidad, de asombro y de gratitud. Lo que nos dice es que la aventura de ver sólo está completa cuando abarca lo invisible y que la aventura de habitar en lo efímero sólo es plena cuando alcanza el sabor de lo eterno. Durante veinte siglos, la humanidad occidental jugó a creer que había estado en el paraíso y que un día Aciago, mediante la pérfida colaboración de un árbol y de una serpiente, había sido expulsada de esos deletes y de esa plenitud. Borges interpretó de otra manera esa leyenda. Nos sugirió que la caída no consiste en que hayamos perdido el paraíso, sino que hemos olvidado que estamos en el paraíso. Para José Manuel Arango la poesía es esa toma de conciencia repentina de que estamos en el paraíso y de que ese paraíso no lo es por la felicidad que nos brinda, sino por la conmovedora extrañeza que le concede a nuestra existencia. Cristóbal Peláez se lo preguntó en su entrevista de 1990. A través de sus versos, alguien dijo que se sentía muy vivo ese tema capital de las grandes literaturas, la búsqueda del paraíso perdido. Sí, respondió, es muy posible, pero creo que el paraíso no está en una época anterior, se encuentra en los sueños, en el amor, en el baile, en la armonía. Se trata de recuperar, aunque sea por breves instantes, ese paraíso. Solo hay poesía cuando las palabras que por lo general nos confirman en los hábitos y nos demoran en la indiferencia, se llenan de pronto de novedad y de poder revelador. El mundo es el mismo mundo, la vida es la misma vida, pero ciertas palabras parecen obrar un cambio profundo sobre la significación de las cosas y todo aparece de pronto como reinventado por su nuevo nombre. La poesía es el conjuro que nos hace sentir que estamos viendo las cosas por vez primera, aunque las hayamos visto toda la vida. Usted se siente desterrado del paraíso de la siguiente pregunta. Y él respondió, todos lo estamos. Fernando González decía algo así como, la sabiduría del más sabio y la felicidad del más feliz es cosa de instantes. Existen esos instantes en que se produce el acuerdo con uno mismo y con el mundo. Son esos instantes de armonía, aquello que los místicos llaman éxtasis, lo que el budismo se llama iluminación. Esos instantes se logran muy de vez en cuando. Bueno, sí, todos estamos desterrados del paraíso, excepto por muy breves momentos. ¿Momentos interiores? No necesariamente. Se puede dar en el momento en que miramos las montañas, hablando con amigos, en el baile, en el amor. Como Wilman, como Emily Dickinson, a quienes tradujo admirablemente, José Manuel Aranjo busca muy cerca los materiales de su paraíso. El país más asombroso está en la vida cotidiana, en las montañas que lo rodean, en los ritos del amor que la vida le concedió, en las costumbres de los pájaros, en la canción que cantan las ciegas junto al muro. Su labor consiste en estar atento al momento en que las cosas de todos los días se ordenan en belleza y en verdad bajo un inesperado alineamiento de los planetas. Tal vez todo es sagrado, como quería Hedderly. Tal vez todo es divino, como pensaba Spinoza. Pero los humanos no somos capaces de captar permanentemente esa divinidad. Por eso requerimos de instantes afortunados, de momentos significativos en que el misterio de las cosas se revela y son esos momentos los que nos permiten renovar nuestro pacto con la vida, reinventar el sentido de la belleza, confirmar la raíz mágica del lenguaje. Existe la tendencia a pensar, yo mismo lo he pensado de una vez, que la poesía de José Manuel Arango es una poesía particularmente despojada, hecha de renuncia y de voluntario ascetismo a la que le importa sobre todo la sencillez. Ahora pienso que lo que nos hace pensar eso es su serenidad, su precisión, pero que hay un lujo del lenguaje en sus poemas. Y es el mismo lujo que tienen los árboles y las flores, porque el cáliz de una flor puede tener el diseño de un palacio, y porque hay algo en la más actitud de los árboles, en su sombra cordial y en su prodigalidad silenciosa, que los hace más comparables a los ángeles que a los humanos. Hay una hora en que las gentes salen de las oficinas, en que la urgencia en las calles atareadas cede, porque ha terminado la tiranía de los horarios y llega para muchos del tiempo en el descalzo, ese instante mágico en que la dureza del día cede ante la promesa de la sombra y los sueños. Y hay que leer este poema espléndido de José Manuel Arango para percibir cómo ese momento de la salida de las negras oficinas puede ser visto como parte de una ceremonia mitológica, como el abrirse de las puertas de la memoria y de la leyenda. Los hombres se echan a las calles para celebrar la llegada de la noche. Un son de flauta entra delgado en el oído y otra vez son las plazas lugares de fiesta, donde las niñas que cruzan con la espalda desnuda las miradas de los cajeros adolescentes repiten los movimientos de un antiguo baile sagrado. Y en la algarabía de los vendedores de fruta olvidados dioses hablan. Ese poema debería estar escrito en los parques, a la entrada de las calles, porque es el que mejor revela en nuestra tradición la magia de ese momento en que los oficios ceden paso a la fiesta, en que algo sagrado invade el mundo y en que la noche, como querían los románticos, viene a traernos sus sueños y sus dioses. Pero José Manuel no se deja atrapar en el anochecer. La hora en que cerrado por el roce de un ala sombría, el corazón desciende a frías moradas. En la India oí decir que en todo bosque hay un árbol que es santo. Hay que detenerse en las señales para advertir y comprender cuál de todos esos árboles es sagrado y puede convertirse en sitio de culto y de peregrinación. José Manuel tenía esa actitud que nosotros queremos llamar oriental. Andaba por la tierra atento a descubrir dónde se revela el secreto. En la dureza de las montañas, en los gestos de los sordos, en la mirada del viajero llena de tierras lejanas, en las raíces de ese pino que acaso dialoga con las estrellas, en el río nocturno del amor, en el resplandor del jaguar, en ese gallinazo que vuela siguiendo la curva del río, en el soldado inmóvil bajo el sol del medio mío. Sus poemas van fijando esos momentos de poderosa nitidez, de austeridad y de revelación, y mientras el resto de la vida parece escapar hacia el indiferenciado y diluirse en el abismo del tiempo, esos momentos de poesía quedan trazados como letras perdurables y van formando un texto deleitable y profundo. Mientras bajo la tierra crecen las raíces del pino y los muertos tranquilos pastorean los astros, mientras un hombre canta para espantar su miedo por un camino solitario y sobre alguna ciudad desconocida cae la lluvia, tú y yo nos amamos. Aquí estamos ante un curioso poema de amor, pero un típico poema de amor de José Manuel Arango. No se detiene en promesas de felicidad, no asume el lenguaje de la seducción, no habla del amor como algo que fue o como algo que será, a la manera de tantos poemas de nuestra tradición, sino como un hecho presente, es más, como el presente mismo. Casi que lo que importa decir no es que está amando, amando en el presente absoluto, sino que ese amor no consiste en el mero abrazo de los cuerpos desnudos, sino en una suerte de alianza mística con el universo. Nos estamos amando mientras bajo la tierra crecen las raíces del pino, nos estamos amando mientras los muertos tranquilos pastorean los astros, nos estamos amando y no ignoramos que hay hombres solitarios que cantan por el camino para espantar su miedo. Nos estamos amando y eso no nos impide sentir que hay ciudades abigarradas lejos y que sobre ellas vuelve la lluvia elemental. El amor no como una manera de olvidar el mundo, sino como una poderosa manera de incorporarlo a la vida, de sentirlo parte necesaria de ese abrazo. En la poesía de José Manuel Arango alcanzó su plenitud algo que era una búsqueda de nuestra poesía, la doble capacidad de estar en el presente y de aliar los estados de ánimo más elevados con la cotidianidad más viva. Esa era una de las enseñanzas de Holger, quien ha pensado lo más hondo, ama lo más vivo. Pero además de la cohesión de cada poema, podemos aprender la cohesión profunda de toda su obra. El modo como cada episodio, cada tema y estampa entra en el mosaico y cada voz y cada música nos acercan a una misma generación. Algo nos dice que para entender a Dios, sin importar a qué le demos ese nombre desmesurado, no es preciso entender el universo, sino que bastaría entender una hormiga o un grano de arena. De las muchas cosas que admiré de José Manuel en su trato cotidiano, nada me atrajo tanto como su serenidad. Era un hombre lento, pausado, a la vez fuerte y frágil. Tenía una fortaleza campesina, un ritmo decaminante, el habla de quien ama más meditar que decir. La suya era una risa pensativa, una conversación contenida, una alegría siempre sobra. Daba la sensación de tener lo que necesitaba, de no andar importunando a los dioses con mayores demandas. Quería, como todos en nuestro país, que las cosas cambiaran. Pero no parecía atormentado por la demora de esos cambios o por su lentitud, tal vez porque sabía que los cambios más eficientes no son los más presurosos. No veía en el arte, en la poesía, un camino para salir de sí mismo hacia destinos más ilustres o más vistosos, sino un camino para entrar más hondamente en sí mismo. Parecía sentir que el que hace poesía se está reconciliando con su propia vida y está tomando posesión de su destino humano porque la poesía es una manera de entrar en armonía con el mundo, de aceptar plenamente el destino. No dejó de afirmar que todos necesitamos ser artistas y que esa es la manera de vivir más auténtica. Entonces le dijeron que acaso se convirtió el riesgo de que por ese camino cualquiera se declarara poeta. Yo no lo veo así, respondió. Ojalá todo el mundo estuviera pintando, bailando, escribiendo poesía. No estaríamos como estamos. Mientras alguien esté pintando o bailando, no estará matando. Aunque se escribe para los demás, también se escribe o se baila para uno mismo, para organizar la propia vida independientemente de los resultados. Eso, de cierta manera, es secundario. El entrevistador le expresó sus temores, aunque no se den obras de arte completamente logradas. Todos somos artistas, respondió. Cada quien trata de darle cohesión a una visión del mundo, a su propia experiencia particular y en esa medida el arte es esencial para poder vivir. Había antes una especie de utopía que proclamaba un arte colectivo y que había que esperar. Y que había que esperar la llegada de una nueva sociedad para que eso se viera. Pero eso ya se vio. Todos somos artistas. Stanislav Zuleta nos muestra cómo eso ya se da, que no es algo para el futuro, que es con natural el arte como reflexión. Entonces el arte no es patrimonio de unos cuantos dotados. En toda persona, por más distraída, por más, con ese término tan peligroso, alienada que esté, hay una elaboración poética. Cada uno reelabora su mundo a partir de los hechos que le suceden, aunque muchas veces en el cuadro o en la poesía no quede nada. José Manuel, como Stanislav Zuleta, quería subvertir esa idea de que el arte es algo radicalmente separado de la vida, quería llevar su idea de revolución hasta el extremo de no sólo hacernos libres, sino artistas a todos. Y no en el sentido de seres famosos o de seres exitosos, sino de seres comprometidos con la belleza y con el sentido profundo de la realidad. Y por supuesto, sabía que el lector de poesía es uno de los seres más creadores que existan. Que no puede haber poetas que escriban sin poetas que lean. Que el sentido poético del mundo no está cifrado en el poema, sino en la capacidad del lector para descifrarlo, para completarlo. En ese estremecimiento de lo nuevo que se da en la colaboración misteriosa entre el lector y el autor. Mientras la ciudad oscurece y contra la sombra azulada de los mangos el día ruidoso se apaga, alivinando sus gemidos entre el recio viento del anochecer, iríamos por el linde del bosque donde se acarician los enamorados y su fuego los encendería. Con los ojos aliscos del venado que atisba por entre ramas oscuras un dios fugaz podría aparecer de pronto y sería la fiebre de su mano en la vía y en el peso del corazón el llamado de la tierra. Estos son algo más que poemas para ser recordados. Yo diría que son poemas para ser vividos como los de Wittman o los de Emily Wittles. Creo que Wittman se habría sentido frustrado si el resultado de su labor poética sólo consistiera en que algunas personas le dieran con la obligación sus palabras o las recordaran de memoria. No podría negar que su propósito verdadero era contagiar a una manera de sentir a todo aquel que tomara su libro y le diera sus versos. José Manuel Arango también vive esa necesidad de la poesía como contagio. Es de los que no vienen a traernos poemas sino actitudes a hacer que las palabras sean como esas caricias de los enamorados que encienden a quien las contempla. El trabajo contagioso de un dios o de un dios exige ya que no le gustaba intimidar por las palabras. José Manuel renunció voluntariamente a las músicas evidentes y a los temas artificiales de la literatura. Quiso extraer la poesía de su propia experiencia de habitante urbano de caminante de finales del siglo XX y ser como ese hombre de Elliot que se asoma en mangas de camisa a la realidad de los suburbios que vive su vida con cucharitas de café y que desde esa soledad suburbana sabe captar las erosiones del tiempo las paradojas de la vida y el esplendor del universo. José Manuel Arango desconfía de la oratoria y del ornato pero profesa el lujo de la austeridad que todo lo sugiere y de la precisión magnífica. Sus poemas son exactos nítidos de una delicada maestría del color y del dibujo. Claro que él como lector amaba también la poesía elocuente torrencial por eso le gustaba Luis Mann y Jaime Jaramillo Escobar pero su arte era el arte de lo contenido de lo sugerido de un conmoverse simpatetismo y de una representación sin excesos histriónicos. Siente que el poema debe tener la gracia y la levedad de los venados pero también una lentitud de árbol y por momentos una quietud mineral. Por eso quiso estar siempre en contacto con el mundo elemental no andar muy lejos de la aspereza de las montañas y del poder purificador de los elementos. Como doncella que se adentra en el bosque en busca de miel silvestre y regresa trayendo en el pelo un extraño perfume de parásitas así fuiste aquel año en que tu carne entraba en sazón cuando en tu vieja ciudad levantada entre un río y una colina vi tu cabeza oscura contra el muro de cal cuando la inminencia del amor apuntaba en tu risa muchacha amarga y tus senos latían maduros casi para ser acariciados. Pero al azar de las calles el poeta se encuentra a veces no el esplendor de esos pájaros a los que le gusta contemplar sino pichones muertos. No se niega a tomarlos en sus manos y observarlos de cerca. Pero su poema no está hecho para tejer parábolas sentimentales. Su poesía puede ser a veces dura como la vida misma. La calle es una acacia y un canto de mujer oído al fondo de un patio la cosita plumosa y él uno la arroja. Del mismo modo hay un poema muy representativo de la actitud de José Manuel frente a los temas más dolorosos y más alarmantes de nuestra realidad. Los que quieren por oficio lavar a las calles los que quieren por oficio lavar las calles madrugan Dios les ayuda encuentran en las piedras un día y otro regueros de sangre y la lavan también es su oficio a prisa no sea que los primeros transeúntes la pisotea el dolor ante el crimen es allí tácito y contenido porque el poeta no quiere limitarse a denunciar la barbarie o a deplorar la torpeza antigua de nuestra condición humana. El poeta se atreve a mostrar que el agua divina en realidad puede lavar la sangre que la mañana puede ser un renacer que el agua lleva siglos lavando la sangre del mundo y que también es un acto de piedad y de respeto por la vida impedir que los primeros transeúntes pisoteen esa sangre el poeta también quiere ser un reformador del mundo pero no por el camino de ser juez y de ser verdugo sino por el camino de asistir al nacimiento de una humanidad más respetuosa y más generosa cuántas fuerzas trabajaron para ver esa sangre en la noche hay alguien que sólo puede impedir esa profanación por el camino de mostrar una y otra vez que la sangre es un milagro y que es horrible verterla pero todavía hay alguien alguien humilde y solitario que sólo puede impedir que esa sangre ya vertida sea profanada por nosotros sea tratada como una mancha trivial de las calles el ojo está en el hueso la posibilidad del dolor está en el nervio en el peso del corazón está el llamado de la tierra algo deleitable y atroz busca ese gallinazo que vuela siguiendo la curva del río advertir el paraíso es advertir también la contradictoria verdad del mundo como dijo Henry con toda su pesada carga de fatalidad si algo no ignoro jamás José Manuel Arango es que todos andamos por este jardín bajo la asechanza de la muerte y que no hay belleza ni juventud ni sensualidad que se le escape por eso en diálogo con su maestro Fernando González escribió ese verso terrible que condensa la dura plenitud de una visión del mundo que el divino manantial de la vida también es pasto de la muerte que todos los frutos magníficos de Whitman están condenados a la maldición de Bordeaux y que por eso no le basta y por eso no le basta decir que esa muchacha deliciosa y tentadora que pasa es Eva premiada ya de Caín sino que cierra el poema con otra advertencia terrible los senos lo primero que se pude es duro advertir estas cosas pero solo asumiendolas podemos llegar a una valoración verdadera del mundo porque tal vez es verdad que la crueldad se debe sobre todo a una aterradora falta de imaginación esa que no le permite a alguien ponerse en el lugar del otro y que no le permite a alguien saber que milagro exquisito e irrepetible es la sangre y que vidro se vierte al verterla por unos años José Manuel Alarga anduvo entre nosotros acompañó a Clarita con su amor y con su alegría y fue acompañado por ella estuvo en nuestras fiestas nos hospedó en su casa y en su corazón nos dio la certeza de su amistad y de su complicidad ahora que se ha ido sabemos que no era un amigo cualquiera que venía de un mundo mágico y que ahora ha vuelto a él que nos traía a todos su mensaje una manera de mirar una manera de entender este sueño y una manera de dialogar con la eternidad ahora nos toca a nosotros recorriendo sus versos escuchando su voz única que en el fondo no se parece a ninguna perseguir el secreto y agradecer que un hermano de Whitman y de Emily Dickinson haya querido por un tiempo cantar entre nosotros muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.